¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este ya tiene mucho tiempo Hay varias versiones Hay varias figuras de este increíble Kran Por ahí tenemos unas Pero no se me olvide compararla a lo último Ahorita que hagamos este increíble video Ya habíamos hecho un video de otra figura anteriormente De BST De la marca BST Y bueno espero que les haya gustado esa también Porque yo soy fan de las figuras de Kran Y bueno hasta ahorita si me han gustado esas Han salido increíbles Y bueno es un tema Que siempre hablamos los coleccionistas De que hay varias versiones Que hay unas diferentes Diferentes colores Y bueno esta no es la excepción Nada es la misma casi Trae el mismo color de las otras también Pero La vamos a destapar Me gustó mucho Y por eso está aquí esta increíble figura En la colección Costó 85 dólares su precio Esta Vamos a ver si estuvo bien O no estuvo Un poquito cara Ahorita que hagamos la revisión Bueno vamos a empezar A mostrarles la cajita Esta es la cajita A la que viene Kran Y recuerden que es de la dimensión X Kran Y lo desterraron de su tierra Ya que está un poco Loquito Entre ellos Que sería la dimensión X Y lo desterraron Y lo mandaron a la tierra O sea llegó a la tierra Y en la tierra Pues ya es un gran genio ¿Verdad? Por eso creó esta figura De androide Y bueno Pues por eso anda en esa Y por eso es el que ayuda Al Shwether Y al clan del pie Porque es el cerebro Él Y con ellos son Los que andan Y bueno ya que expliqué Un poquito de Kran Este viene de la dimensión X Kran androide Y tiene 7 puntos de articulaciones Es de la tienda Super 7 Es Tortugas Ninja Por supuesto Y aquí dice Kran Android Super Cyborg Y aquí nos muestra su tarjeta Lo que ya había yo explicado Un poquito De que lo desterraron De su tierra De los Kran Donde hay muchos Kran Y todos son inteligentes Ahí Pero Kran era el más Más loquito El que menos inteligencia Tenía Pero en la tierra Pues es el más inteligente Y por eso anda Con Shwether Y el clan del pie Ayudándoles a destruir La tierra Según Para adueñarse De todos los seres humanos Y por eso Pelean con las tortugas Ninja Y bueno Aquí Kran Android Dimensión X Nos muestran un poquito De lo que viene Viene este El Android Viene Kran Viene un El puño Que viene con su Bola de picos Y también tiene Esta agarradera Que es como La de las ratitas Pero es diferente También tiene Un radio Y de la parte de atrás Nos muestra aquí Kran Android Dimensión X Aquí nos muestran Las flechitas Como viene Viene aquí Este Aquí es el corazón Del monitor Y este es el Power El convertidor Que viene con un Haster Me parece que es un Haster Y es un Megafon Es un teléfono Gigante Que sería Este es como Un radio Me parece Pero aquí dice Megafon Un teléfono Y aquí nos muestra También el control Para que pare el corazón Que avance El corazón Aquí nos muestra Los pistones Y el Tecnódromo Panel Aquí nos muestra Donde está el panel De todo el Tecnódromo Este Increíble Kran Vamos a dar vuelta Aquí nos está explicando Un poquito De cómo viene Kran Es el Zed incluye Incluye De que se quita Su base De enfrente Y también Su mano Se puede quitar Para poner Las armas Que vienen Aquí atrás Que ya les enseñé Y aquí nos da Una demostración De cómo se quita La pieza Ya que viene quitada Porque nosotros Se la vamos a poner Ahorita que lo saquemos Y así sería La cajita De Kran Y bueno Vamos a destaparlo Que tal Miren nada más Que increíble La figura De Android La armadura De Kran Sería esta La figurita De Kran Y bueno Les voy a empezar A mostrar El primero El Kran Luego vamos Con los accesorios Y luego Al último Revisamos El Android Como viene Y bueno Lo primero Que les voy a mostrar Es el Kran Miren nada más Como viene Con las venas azules Ven que hay unos Que no tienen Que si tienen Y este si lo tienen Aquí dibujado Bien dibujado Está a la medida Del Android Y bueno Este es el Super Kran El cerebro inteligente Para destruir A las tortugas Ninja De la dimensión X Y bueno Este es el Kran Y les voy a mostrar El Super Radio Que viene también Este va conectado A la mano Ahorita se lo vamos A conectar ahí Para que vean Este increíble radio Así viene Con estos picos Para hacer daño Y así sería Este increíble radio Miren nada más Por aquí atrás Los detalles Están increíbles Nada más Que vamos a ver Ahorita como entra Aquí en su mano Si entra bien o no Ahorita lo vamos a probar Aquí está este radito Tiene sus controles Para moverlo Pero o sea No se mueve nada Pero ahí está Tiene un buen diseño El radio Y este que es como Llaverito Pero es para la mano Es con una bola de picos Que con uno de estos En su cabeza De alguien Y vámonos Para el otro mundo Y aquí sería este Se va conectado También aquí en la mano Ahorita se lo vamos a colocar Después de revisar La figura Y el siguiente También tenemos Esta mano También va en su mano Es una Como de cangrejo Que agarra Así va Y también va a conectar Aquí en su mano Miren nada más Increíble Tres accesorios Y el crack Que va ahí Y vamos con la Con el androide Esta parte viene así Viene suelta En el empaque Que se los mostré Y así sería Y bueno Vemos los detalles Increíbles Cómo están Bien hechos Todo esto Miren nada más Espero que se pueda ver Lo voy a acercar Un poquito más Lo más que se pueda Para que lo puedan ver Y ahí están los detalles Y le voy a dar vuelta Así viene por acá atrás Y nada más Viene un poco hueco aquí Todo es plástico Solamente este Se abrió Para poder sacar Este al crack Y ahorita Vamos a revisar La otra Aquí tenemos Nuestro super androide Qué tal Chequense nada más Se mueve su brazo Y la muñeca Pues es la que se chispa Aquí también la muñeca Que se chispa Y el brazo Y el corazón Que gira con el Hánster Que está ahí adentro Es un hámster Vamos a acercarlo Para que se vea Es un hámster Ahí está el hámster Y aquí está El supercrán Aquí están los pistones Que dice Aquí está para jalar No se mueve nada Todo está pegado Esto Solo es un plástico Completo O sea no trae Ni uno que se quite Ni se ponga Esto solamente se mueve Es el que gira El corazón Y el cuello También Bueno medio cuello Porque ni cuello Trae Así viene pegado Al cuerpo Porque no tiene cuello Ahí disculpen Y los picos De aquí arribita Esto recuerden Que en las figuras Anteriores Son las que se rompen Y este creo que No es la excepción Es un plástico Como un poco seco Espero que se puede escuchar Un poco seco Pero está increíble Así viene Viene Miren nada más Con estos detalles Como en el anterior Ahorita voy a sacar El otro Para que le echen Un vistazo A la anterior Y a este Que es el nuevo Así viene Y por aquí atrás Viene así Miren nada más Tiene un poquito Diferente atrás Pero está increíble Están estas venas De aire Son como mangueras De aire Donde pasa Un poco de líquido También Y aquí abajo Viene nada más Todo viene pegado No se abre Ni una puerta Nada La cintura Tampoco se mueve La cintura Está todo así Pegado Las piernas Solamente tienen Un poquito De movimiento No No tienen Movimiento Las piernas No quiero moverlo Porque se vaya a romper Entonces nada más Los pies aquí abajo Se mueven Aquí Se mueve también Y nada más Sería esto Los brazos Las muñecas Y El brazo Vamos a intercambiarle Ahorita Este Un accesorio Se quita muy rápido Esta cosa Ahí está Viene como Muy sensible Este Se abrió Muy rápido Y le vamos a colocar El radio A ver Que tal se ve Con el radio Ahí está Así se ve Con el super radio Que tal A ver Vamos a quitar El otro Este no se quita O si se quita También Y vamos a ponerle Su llaverito Que es como Un llaverito Con la bola De picos Así se ve Que tal Ahí está La figurina La figurita Del android Con sus accesorios Ya puesto Le voy a colocar Al crank Para que lo veamos Un poquito mejor Aquí no tiene Como que algo se pegue Pero ves Creo que es este Donde Así lo vamos a poner Nada más Con la armadura Vamos a armar Para que se pueda abrir Ahí está Ahí está Ya cerró bien Chido Chido Ahí está Tenemos que escuchar Un poquito más Empujarlo más Para adentro Y ahí está Quedó Ahí quedó El super android Y bueno Les voy a poner Tantito la otra figura Que ahora tengo aquí Del super android Y es el android De 1991 Que es casi Casi igual Como el que tenemos aquí Pero Cambia un poquito La diferencia De alto Es poquito más Grande Este Y bueno Ahí está Este Las comparaciones Este Es casi igual Todos los mismos Colores Los colores De los zapatos El calzoncito Los guantes Son rojos Todo esto Lo hicieron Idéntico Nada más Que este plástico Viene un poquito Más seco Para que ahí Vayan viendo Si lo quieren Este Comprar Para que no digan Vieron este video Y se enteraron Aquí De que el plástico Era un poco seco Y hay que tener Mucho cuidado Con la antena Porque se va a quebrar La antena O también Este Enfrente Que tiene ese crán Puede caerse Y puede pasar Algo terrible Y bueno Pues sería Esa la figura Que te pareció Ponme en los comentarios Esta increíble figura Bueno Ya la tenemos Ya la compramos Este Pero ahí está Este Es una de las Muchas de cranes Que han hecho Este Nada más estoy mostrando Uno Que tengo yo Que siempre Casi siempre Muestro cuando Abro una figura De crán Siempre Muestro la primera edición Que sacaron Y creo que Están increíbles Todas Todas las reediciones También están increíbles Este Me parece una buena figura Este Ya había hecho Un video anterior También De la última Que conseguí De las VST Ese Crán Con su Android También está increíble Y bueno Eso es todo Te invito a suscribirte Al canal Activar la campanita Para más videos Increíbles Como estos Mi nombre es Genaro Hernández Y estás viendo The Forthunter Channel Hasta pronto Chao Chau 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 Chau